Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal Y bienvenidos a todos al análisis de unos auriculares que tengo por aquí escondidos Que son estos que veis por aquí Estos son los nuevos Hi-Lo S30 Y he tenido la oportunidad de probarlos pues bueno prácticamente durante un mes completo Y en este vídeo pues como siempre te quiero comentar cuáles son mis impresiones con ellos Y ya os adelanto que son unos auriculares super interesantes en relación calidad-precio Así que nada como siempre si no lo queréis perder pues ponedos cómodos y comenzamos Bien pues nada como digo voy a comenzar a analizar estos nuevos Hi-Lo S30 Y lo primero que os quiero comentar como siempre suelo hacer en auriculares de este tipo Es deciros lo que integra la caja Yo en mi caso me han mandado la versión más simple que integra un cable USB tipo C Y también un cable de jack de 3.5 a jack de 3.5 Pero hay otras versiones superiores que integran tanto una funda de transporte Que es una funda de transporte de tela normal y corriente Y también un micrófono que es externo y también se puede conectar por jack de 3.5 Pero en este caso yo no tengo esa versión Así que no os puedo comentar si vale la pena o si no lo vale Pero lo que sí que os puedo comentar es que tal es el diseño de estos Hi-Lo S30 Y lo primero que os tengo que decir que efectivamente como suele pasar con auriculares de este precio Es que todo el cuerpo está fabricado íntegramente en plástico Pero en este caso en el plástico os tengo que decir que me ha gustado mucho la calidad que tiene Sobre todo en cuanto a las terminaciones, también las tolerancias Creo que están muy bien trabajadas Y una cosa que también me gusta mucho son las almohadillas Tanto de las que se ponen en la oreja como también en la banda superior Es verdad que no tienen un mullido súper denso Pero ya os digo que para poder utilizarlos durante muchísimo tiempo seguido Pues bueno, no hay ningún problema Yo lo he tenido durante 3-4 horas Y ya os digo que no me ha dolido en ninguna parte Y por cierto, también me parece importante comentar que por ejemplo Como veis los auriculares se pueden plegar de manera súper sencilla Para poder llevarlos de manera más cómoda en una mochila O incluso también aquí colgados del cuello Y una cosa que también me ha encantado ha sido el ajuste de lo que sería la cabeza Es un ajuste que es completamente metálico Así que es muy resistente Y además está muy duro y los clics Es decir, las tolerancias también están muy bien trabajadas Así que en ese sentido creo que Hilo ha hecho un gran trabajo Y por supuesto estamos delante de unos auriculares inalámbricos de diadema Y también vamos a tener pues todos los controles físicos aquí en la copa derecha En la izquierda está completamente limpia Así que nos vamos a poder centrar directamente en esta copa Y aquí pues lo que nos vamos a encontrar van a ser Con los clásicos botones de encender y apagar También podemos activar o desactivar la cancelación de ruido activa Pasar canciones, cambiar el volumen E incluso también tenemos las dos tomas de Yate 3.5 Tanto para el micrófono como también para poder conectarlos Cableados, yo que sea un teléfono o cualquier reproductor de música Y obviamente también tenemos el USB tipo C para poder recargar la batería interna Y por cierto, también datos curiosos que os quiero comentar Es que también en esta copa derecha Contamos con un LED de estado para saber si están o no encendidos O también podemos ver el estado de la carga cuando los estamos recargando Y obviamente también en el interior de las copas Tenemos tanto la letra L y R para poder colocarlos de manera pues muy sencilla Y además esta parte está muy acolchada Así que como digo, a nivel de comodidad pues os lo podéis poner durante varias horas Porque no os va a molestar en ningún momento Y nada, ya para acabar con este apartado También os quiero decir que los auriculares pues en este caso no se indica Si tienen resistencia IP o no la tienen Yo en mi caso os tengo que decir que los he utilizado para entrenar en un gimnasio Y no he tenido ningún tipo de problema Ni en lo que a ajustes se refiere Ni tampoco con el sudor Así que bueno, siguen funcionando perfectamente Y además también os quiero decir que se pueden comprar en dos colores diferentes Ya que aparte de este color blanco roto que tengo yo Que sinceramente me parece precioso También tenemos una opción más clásica en color negro Así que veis que en cuanto a diseño pues tampoco que sean ninguna pasada Pero al menos lo básico sí que lo tienen Y son muy bonitos y están muy bien construidos Pero si pensabais que la estética era lo mejor que iban a tener estos S30 Ya os adelanto que para nada es así Ya que vamos a hablar de la batería que también me ha encantado En este caso la marca nos dice que tenemos 600 mAh en su interior Y con ello deberían durar en torno a unas 80 horas con el ANC desactivado Y unas 50 horas si lo tenemos activado Unas cifras que sinceramente creo que están bastante bien Pero aquí lo que más nos interesa es saber la autonomía que tienen los auriculares En un uso diario y al menos en mi caso Obviamente os tengo que admitir que no lo he utilizado durante 50 horas seguidas Pero lo que sí que he hecho es utilizarlos a diario con la cancelación de ruido activa Y así pues me han durado en torno a una semana más o menos de autonomía Utilizándolo unas 2-3 horas o incluso un poquito más algunos días Así que ya veis que para un uso diario están más que sobrados Y la batería es muy muy buena Yo lo que os puedo decir con las cifras que a mí me ha dado Es que aproximadamente con esa cancelación de ruido activa Os van a poder durar unas 40 horas más o menos aproximadamente Obviamente esto también va a depender muchísimo del volumen al que los utilicéis Pero yo bueno en torno a un 50-60% sí que los he utilizado Así que con ese uso creo que la autonomía es más que buena Y aparte debéis tener en cuenta que si se os gasta la batería Pues podéis conectarlos por YAT 3.5 y ahí pues podéis seguir utilizándolos La batería como os he dicho antes se puede recargar con el USB tipo C Así que en general veis que bueno el conjunto es muy completo Y los S30 en este sentido están bastante bien Y ahora a continuación de lo que también os quiero hablar Es del apartado de la conectividad de estos Hi-Lo S30 Que de verdad que también está genial Ya que estos auriculares incorporan tecnologías de Bluetooth 5.4 Que es verdad que no muchos teléfonos la pueden aprovechar Pero bueno sí que es cierto que a nivel de autonomía eso se agradece un montón Aparte contamos con el códec Bluetooth AAC Que es más o menos normal dentro de esta gama de precios Y también aparte debéis saber que los auriculares cuentan con certificación Hi-Res Audio Que obviamente esto es una certificación que solo se puede utilizar con cables de YAT 3.5 Pero al menos sí que la tenemos y va a mejorar mucho la calidad de sonido Y un punto súper importante dentro de esta conectividad Es hablar de la aplicación con la que vais a poder conectar los auriculares con vuestro teléfono Es una aplicación que se llama Hi-Lo Sound Y la tenéis disponible tanto para Android como también para iOS De manera completamente gratuita Y la aplicación sinceramente tampoco que sea ninguna pasada Pero al menos lo básico sí que lo vais a tener Por ejemplo vais a poder tocar los diferentes modos de cancelación de ruido activa También el modo transparencia O incluso lo podéis desactivar si lo queréis Aparte también contamos con diferentes modos predefinidos de audio Para poder tocar un poquito el sonido a nuestro gusto Y por último podemos también encender o apagar el modo gaming Y además de poder actualizarlos Pero fuera de eso no tenemos nada más Así que ya estáis viendo que a pesar de que tengamos una aplicación pues bastante sencillita Creo que es más que suficiente para la que podemos necesitar Sobre todo porque aquí el tema de los controles táctiles no lo necesitamos Ya que tenemos absolutamente de todo a través de los botones Pero bueno al menos sí que lo podemos actualizar Tocar el sonido y ese tipo de cosas Y por cierto una cosa que se me ha olvidado comentar anteriormente Y me acabo de acordar Es que aquí en la copa derecha cuando tenemos los auriculares puestos Y la cancelación de ruido activada Si ponemos nuestra mano sobre esta copa Pues se va a encender automáticamente El modo transparencia para poder escuchar a la persona que tenemos al lado Es una función que solemos ver en otros auriculares Como por ejemplo los Sony de gama alta Pero aquí tenemos unos auriculares mucho más baratos Y también los tenemos disponibles Y me parece una maravilla Y ahora sí dicho esto pues quiero comentar por último Cuál ha sido mi experiencia con la conectividad Con estos auriculares Y sinceramente no tengo ningún tipo de queja Ya que la conexión ha sido estable en todo momento No he tenido cortes de ningún tipo Ni viendo vídeos ni tampoco escuchando música Tiene también conexión multipunto Lo cual se agradece un montón Y también os quiero dejar con un clip Con el tema de la latencia Ya que es muy muy buena Gracias a ese bluetooth 5.4 Pero es que aparte si tenéis problemas Pues ya sabéis que podéis conectarlos Pues bueno por ya de 3.5 Y ahí se acaba la latencia Bueno se acaba de golpe Pero bueno como digo os quiero dejar con un pequeño clip Para que podáis ver como que tal funciona en el modo bluetooth Pero ya os aseguro que son muy muy buenos Y ya de vuelta pues rápidamente También os quiero hablar de los micrófonos Que integran estos Hi-Lo S30 Lo primero que os quiero decir es que los micrófonos Que integran los auriculares Pues me parecen muy normalitos Siempre les suele pasar auriculares de diadema Que los micrófonos no suelen ser espectaculares Ni muchísimo menos Pero bueno para mantener una conversación telefónica Tanto en el interior como en el exterior Pues sí que es verdad Que la voz va a sonar un poquito de latada Pero en líneas generales Tenemos una experiencia que está bastante bien Y aquí antes de dejaros con los dos clips Tanto en el interior como en el exterior También os quiero comentar que tenemos esa posibilidad De conectarle un micrófono externo Yo en mi caso pues ya os digo que no lo he probado Porque la marca no me lo ha mandado Pero entiendo que la calidad subirá un montón Así que os recomiendo que le echéis un vistazo Pero bueno ahora dicho esto Os voy a dejar con dos clips Tanto en el interior como en el exterior Para que podáis comprobar Que tal funcionan estos micrófonos Esto es una prueba con los micrófonos integrados En los nuevos Hi-Lo S30 Como podéis comprobar estoy en interiores Y bueno ya estaréis viendo Que para ser unos auriculares de tipo diadema Pues podemos decir Que tenemos una calidad más o menos normal De los micrófonos Si que es cierto que a nivel de cancelación de ruido Yo creo que es demasiado agresiva También aquí en interiores Y al final pues la voz Suena un poquito más enlatada Pero bueno para mantener una conversación telefónica Si que es verdad que me parece más que suficiente Así que nada ahora lo que voy a hacer a continuación Es salir a exteriores Para ver si se comportan igual O lo hacen un poco mejor Pues nada ahora como podéis comprobar Pues salir a exteriores Para ver que tal se comportan estos micrófonos Y bueno ya os lo he dicho antes Que la cancelación de ruido que tienen estos micrófonos Pues me parece un poquito agresiva Ahora como siempre pues hay un poco de viento También hay algo de tráfico Y ya estaréis viendo Que la calidad de mi voz Pues bueno también suena un poquito enlatada Y no es la mejor del mundo Pero de nuevo para mantener una conversación telefónica Creo que no vais a tener demasiado problema Aunque bueno ya os digo que si buscáis Una calidad de micrófonos excelente Estos Hi-Lo S30 No van a ser la mejor opción del mercado Y nada ahora ya por último Lo que me queda por comentaros en este vídeo Obviamente es de los dos puntos más importantes Tanto la cancelación de ruido activa Como también lo que sería la calidad de sonido Pero bueno comenzando por el sistema de ANC Que integran estos S30 Debéis saber que cancelan hasta 43 decibelios Y como ya suele pasar en auriculares 10 de DEMA Tenemos una experiencia muy muy buena Tanto en zonas ruidosas Como también en zonas en el que no hay tanto ruido Y en esta ocasión pues he tenido la suerte De utilizar los auriculares en un avión Y os aseguro que cancelan muy bien el ruido externo De hecho me ha sorprendido Sobre todo por el precio que tienen Ya os digo que no me esperaba para nada Que fuesen a cancelar tan bien Y además combinado con ese tema del modo transparencia Que lo podemos activar dejando pulsado la copa derecha Pues al final tenemos un conjunto muy completo Y que sinceramente como digo me ha sorprendido mucho Por lo que vamos a pagar por ellos Eso por un lado Pero lo que si que os puedo asegurar Que no me ha sorprendido para nada Ha sido el tema de la calidad de sonido Ya que aquí internamente nos encontramos Con unos drivers dinámicos de 40 milímetros Y al final pues he probado muchos auriculares En este rango de precio Y al final tienen todos más o menos La misma firma de sonido ¿Y cuál es esta firma de sonido? Pues obviamente tenemos auriculares muy coloreados En cuanto a las frecuencias bajas Es cierto que en estos me ha gustado especialmente Que podemos subir bastante el volumen Y al final no distorsionan del todo Obviamente va a depender mucho del modo predefinido Que tengáis desde la aplicación Pero yo recomendaría dejarlo en estándar Ya que como vienen por defecto Suenan bastante bien Lo que si que es cierto Que no vamos a tener tanta versatilidad Va a ser en cuanto a las frecuencias medias Obviamente tener unos altos Y unos bajos tan presentes Pues hace que las medias se queden un poquito por detrás Pero también os digo Que no es una cosa súper destacable Al final podemos escuchar prácticamente Cualquier tipo de música Ya que los auriculares la van a reproducir Medianamente bien Así que en definitiva Pues yo calificaría A esta calidad de sonido Como bueno Una calidad de sonido muy coloreada Pero si que tengo la sensación De que por ejemplo Los Creative Zen Hybrid 2 Que probé hace muy poquito Estaban bastante más coloreados Aquí tenemos una presencia Tanto en frecuencias medias Como en altas Como en bajas Pues mucho más detallado Y al final creo que tenemos Una experiencia muy muy buena En líneas generales Y nada Después de todo esto Pues ahora sí que sí Toca cerrar con este análisis De los nuevos Hi-Lo S30 Y lo que os tengo que comentar Es por supuesto El apartado del precio Debéis saber que este auricular Cuenta con un precio oficial En España De aproximadamente 1.55 o 70 euros Dependiendo de la versión Que compréis Ya que como os he dicho Podéis comprar la versión normal Que únicamente viene con el USB tipo C Y el jack de 3.5 Pero también tenemos las opciones Con el micrófono Y con la funda de transporte Y este es el precio Al que vamos a poder comprar Estos S30 Pero seguro que más adelante Siguen bajando Porque se pueden comprar Por ejemplo En AliExpress Y hay bastantes ofertas Y por ese dinero Pues sinceramente Me ha parecido Un producto súper recomendable Sobre todo Porque creo que está Muy bien construido Tanto la conectividad Como la batería Como incluso también La calidad de sonido Me ha gustado un montón E incluso también El sistema de cancelación De ruido activa Me ha parecido Que es de los mejores En su rango de precio Quizás si le tengo que poner Alguna pega Pues es en la calidad De los materiales Con la que están construidos Sobre todo en el tema De los botones Se nota que son Un poquito plasticosos Pero ya os digo Que en comodidad Cumplen bastante bien Y también en el tema Del micrófono Me refiero obviamente Al que integra Directamente el auricular No es que sean demasiado buenos Pero bueno Al menos si que tenemos Esa opción De comprar el auricular Bueno en este caso El micrófono externo Y tener una calidad Mucho mejor Y esta como digo Pues es mi experiencia Y mi opinión personal Con los nuevos Hi-Lo S30 De verdad espero Que os haya gustado Muchísimo este vídeo Y que os haya servido De ayuda Para decidir Si comprar o no Este producto Por supuesto Si os ha quedado Cualquier tipo de duda Ya sabéis que tenéis Por aquí debajo El cajón de comentarios Donde me podéis preguntar Lo que queráis Acerca de este nuevo Producto de Hi-Lo Y nada lo dicho Espero que este vídeo Os haya gustado muchísimo Y nos vemos En una próxima Un saludo Un saludo